En Tabasco, como en todo el país, la proliferación de líderes políticos ha generado que de la nada surjan encertamientos irregulares, principalmente en tiempos electorales. Márgenes de los ríos, terrenos de difícil acceso y hasta propiedades privadas son ofrecidos por pseudolíderes para tener beneficios propios y ganar votos para quienes buscan alcanzar algún cargo de elección popular. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 2008 a la fecha se han clausurado en la entidad más de 50 obras, incluyendo la construcción de ocho fraccionamientos en el municipio de Centro. Cárdenas, Paraíso y Centro son los principales municipios que registran un mayor número de asentamientos irregulares en la entidad. En el 2008, el gobernador Andrés Granier Melo urgió el apoyo de los legisladores locales para trabajar en la Ley Estatal de Vivienda para impedir la creación de nuevos asentamientos en márgenes de los ríos y así evitar se ponga en riesgo a las familias tabasqueñas. A nivel nacional, los estados de México, Puebla, Veracruz y Jalisco cuentan con el mayor índice de zonas irregulares en sus alrededores. Se estima que de los 550 mil hogares que en promedio se crean en México cada año, 80 mil se asientan de manera irregular. Este fenómeno se debe a que cerca del 80% de la población en situación de pobreza se encuentra en hogares cuyo jefe de familia no está afiliado a ningún instituto de seguridad social. De acuerdo con proyecciones demográficas elaboradas por el Consejo Nacional de Población, entre 2005 y 2030, la población urbana en las ciudades del país se incrementará a más de 18 millones de personas, para alcanzar un total de 92 millones y un grado de urbanización del 76%. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Isidro Gómez de la Cruz.